Música Y señores, seguimos acá disfrutando del Versus 2016 en el tercer aniversario de Knockout Fitness System Ahora nos toca a la gente de Latin Cariba que hizo mover ese cuerpo a todo el mundo acá disfrutando Tenemos a Leamsi acá, una súper colega y súper instructora que bueno hizo conjuntamente con Ronald a que todo el mundo se moviera acá ¿Qué tal es la experiencia en el Versus? Bueno, súper severísima, positiva, la gente con una energía única, a veces un poquito de expectativa Porque la gente, si vamos a un evento que sea de fitness de combate, pues esperamos que la gente haga solo combate Y pues la sorpresa fue que la gente también hacía como que un poquito de ritmo Y bueno, se animaron a hacer la clase con nosotros, la verdad que una experiencia única Siempre compartir en un evento, la invitación de Knockout, la invitación de Robert, muchísimas gracias Y bueno, siempre es un grato placer trabajar Leamsi, cuéntanos a las personas que están escuchando y por primera vez vieron hoy o escucharon a Latin Cariba ¿Qué diferencia Latin Cariba en de otro tipo de sistema de baile? Bueno, mira, yo creo que Latin Cariba lo puede hacer cualquier persona Lo puede hacer desde la señora que sabe bailar hasta el niño que no sabe porque está aprendiendo Tiene una combinación de ritmos afro-caribeños y bueno, tiene una base aeróbica Y esa base aeróbica garantiza que los participantes van a poder hacer la clase No se necesita ser un bailarín profesional para ser Latin Cariba Y bueno, es una fusión de ritmos que simplemente te lleva a mover el cuerpo Y así no sepas mucho para dónde vas quizás en algún momento Pues eso te va a llevar... No, es que acá todos estamos bailando contigo, con tu energía y con la de Ronald Que de verdad nos hizo mover acá a todo el mundo su esqueleto Próximos eventos que se va a presentar Latin Cariba O alguna certificación que venga próximamente Sí, bueno, ahorita vamos a Maracaibo a una certificación allá en el Hotel Maruma En el gimnasio del Hotel Maruma Y bueno, siempre nos están invitando Tenemos clases en algunas plazas Acá en Caracas, ¿cuándo sería la próxima? En Caracas el año que viene Ya para el año que viene todavía no tengo fecha Pero sí quizás marzo, abril Deberíamos estar haciendo una certificación aquí en Caracas Y por supuesto hacemos la misma configuración de este año Que fuimos a Caracas, Valencia y algunas otras ciudades del interior del país Le tenemos que mandar saludos a la señora Soraya Escobar Que estuvo de cumpleaños durante esta semana Claro, claro, claro El 6 de octubre estuvo de cumpleaños Sori, creadora del sistema Latin Caribe Y bueno, para quien mandamos un fortísimo aplauso Y una felicitación bien grande por el cumpleaños Y por enseñarnos tantas cosas que día a día Permiten que la gente siga nuestro trabajo y que les guste ¿Dónde pueden seguir a través de las coordenadas de las redes sociales A Latin Caribe para saber de estos próximos eventos donde se van a presentar? Bueno, nos pueden encontrar en ArrobaLatinCaribianOficial en Instagram Y por supuesto a través de la página web De toda la información de Eventfit2.com A través de esos dos sitios siempre van a encontrar Leamsi, tus redes personales Leamsi, Escobar M Leamsi como Ismael Alrevés y Jess Bueno, señores, acaban de escuchar a Leamsi Escobar Que nos hizo bailar durante toda la parte de la mañana Después del Step Aquí se movió bastante el esqueleto Con nuestra amiga Leamsi Escobar Muchísimas gracias De Latin Caribe para VIP Sport Gracias, gracias Un abrazo Y muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros Y de promover nuestro trabajo Muchísimas gracias por eso Así es, VIP está para eso Bueno, seguimos acá disfrutando del Versus 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!